Lo interesante es que se manifiesten, es como el mundo al revés, pero más que nada lo que decíamos ayer, que estamos viviendo tiempos importantísimos. Imagínense, aspirantes a FIFIS, dirigentes de partidos conservadores, manifestándose. ¿Cuándo se había visto esto? Ah, sí, cuando yo era jefe de gobierno, en una marcha que organizaron también con ese propósito, hubo una manifestación de ese tipo, pero políticamente no, me acuerdo. Entonces, va a ser muy interesante. Y esto es parte de la democracia. Y también que nadie se ofenda, porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es la verdad. Gracias. 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 Gracias.